Hola, ¿qué tal? Elkin Alana, saludos ahí televidentes. Hoy los saludo para hablarles de un tema con el que me siento muy identificada y es el tema del patrimonio de la herencia africana. ¿Qué nos ha dejado, por ejemplo, el manejo o el orgullo de portar nuestro cabello? Vamos a conocer un poco de la historia de las trenzas del cabello afro como un símbolo de resistencia y de identidad. Me alisaron desde que tenía 12 años, me tuve que someter al dolor, al ardor, porque decían que mantener este cabello o controlarlo era difícil. Le llamaban el pelo rucho, pelo de estropajo, que era un pelo difícil de manejar. Pero les quiero preguntar, ¿quién dijo que esto, o esto, o esto, o esto no es bonito? Mi cabello no es malo, mi cabello es precioso, hace parte de mi identidad. Por eso los invito a que nos vayamos a conocer un poco más del contexto de lo que representa el cabello en la mujer afro. La historia de los peinados africanos es vasta y diversa, ya que cada grupo étnico y región tiene sus propias tradiciones y prácticas en cuanto al cuidado y al estilo del cabello. Desde tiempos antiguos, los peinados africanos han tenido un profundo significado cultural, social y espiritual. En muchas culturas africanas, los peinados son más que un simple estilo estético. Son símbolos de identidad étnica, estatus social, edad, afiliación tribal, eventos importantes en la vida de una persona e incluso pueden transmitir mensajes políticos o religiosos. Por ejemplo, las trenzas y los nudos pueden tener significados específicos según la región y la comunidad, como indicar el estatus marital, la edad, la pertenencia a un grupo étnico o incluso ser un medio de comunicación entre sus tribus. Además los peinados africanos han sido una forma de resistencia cultural y política durante periodos de opresión, como durante la esclavitud y la colonización, donde mantener los peinados tradicionales fue una forma de preservar la identidad cultural y resistir a la asimilación forzada. Los peinados y turbantes en la cultura africana tienen una gran importancia cultural y social. Por ejemplo, las trenzas y los peinados elaborados no solo son una expresión de creatividad y belleza, sino que también pueden transmitir estatus social, edad, estado civil, afiliación étnica y hasta incluso eventos importantes en la vida de una persona. Los turbantes también tienen un significado profundo y pueden ser usados como símbolos de identidad étnica, religiosa o incluso como una forma de resistencia política. En general, los estilos de los peinados y accesorios no solo son una forma de expresión personal, sino también una conexión con la historia y la identidad cultural africana. Lo primero que a mí me inspiró fue mi propia experiencia, porque yo más que todo yo tenía el cabello liso, yo me alisaba el cabello y todo eso. Pues llegó un momento que de mi vida que yo dije pues si intento a ver si de pronto, como me alicé como tan de temprana edad, entonces ya una vez es como que pierde como que cómo será que yo tenía el cabello para ver. Y pues eso comenzó a estar en tendencia, todo el mundo comenzó a tener su cabello natural y yo dije, bueno, yo voy a comenzar a mirar mi cabello, cómo me crece y eso. Y pues me hice el corte, me corté el cabello y comenzó a salir mi cabello natural. Y yo dije, o sea, me encantó. Yo dije, necesito tener mi cabello así siempre. Me inspiré en mi propia experiencia y comencé a amar mi cabello. Y pues no solamente mi cabello, pues cuando comencé a experimentar personas que me decían, nena, yo quiero tener mi cabello natural, quiero tener el cabello como lo tenía antes, ayúdame, guíame, como que puedo hacer, que puedo echarme. Yo comencé, como que me comenzó a entrar como un interés por ese cabello. Entonces uno simplemente cuando le coge amor a su cabello o cuando le coge amor a este arte, pues se comienza a dar cuenta que tú puedes. O sea, no necesitas estudiar o saber profundamente acerca de ese cabello, sino que simplemente cogerle amor, cogerle pues como si fuera, es algo, es parte de ti. Entonces el cabello afro y el cabello rizado es parte de ti. Entonces tú debes aprender a amarte como tú eres naturalmente. Y eso fue una de las cosas que me motivó a ayudar a otras mujeres a amar su cabello naturalmente. Que sepan amar este cabello porque esto es algo preciado, pues no solamente porque es nuestra descendencia o porque es de nuestras raíces, sino que tú, o sea, uno siempre se siente bien cuando es algo de uno, cuando es algo natural o es algo que amas, trenzas de que tengo 12 años. Aprendí empíricamente peinándome yo misma porque la verdad no me gustaba mucho que me jalaran el cabello. Entonces yo me decía, yo dije, no, yo tengo que aprender a hacerme algo en este pelo. Y así comencé practicando, peinándome a mí, después cogí a mis hermanas, a mis primas, así hasta que perfeccioné. Y aquí estoy, tengo 22 años, llevo 10 años desde que aprendí a peinar. Anteriormente en África las trenzas las utilizaban los esclavos para esconder granos de semillas, esconder comida y cosas así que no los dejaban tener normalmente. Entonces se hacían peinados como envueltos y así que tuvieran tipo cobertura para poder esconder las cosas. De ahí vienen los diferentes tipos de peinados como moños, lo que son los turbantes y todo eso viene de esa época. Pues ahora como las trenzas están en tendencia, la mayoría de las que usan trenzas las usan todo el tiempo. Pero en ocasiones especiales como lo que son las fechas del 20 de julio, 7 de agosto, 12 de octubre, que son las fiestas de aquí de la isla, se busca más para peinarse las niñas que marchan en los colegios. También no solo los que marchan, sino otras personas normales como por el evento. Ahí sí hay más movimiento de la cosa, pero normalmente la gente que usa trenzas siempre usa trenzas todo el tiempo. Súper interesante todo lo que representa el cabello o las formas de llevar el cabello en la mujer afro. Un mensaje bastante importante y que me sirvió es que no importa cómo se ve, es que no importa cómo te vean los demás, tú te tienes que brindar la seguridad. Lo más importante es no como tengas el cabello, sino como lo portes y como lo lleves. Siempre siéntete orgullosa de que esta es nuestra herencia, de que debemos amarlo y respetarlo. Si empezamos nosotras mismas, sé que el resto de los demás lo van a hacer también. Qué bonita esta nota además porque nos enseña cómo valorar lo que es nuestro. ¿Por qué tenemos que de pronto clasificar que solo las mujeres que llevan el cabello lacio se ven bien presentadas? Díganme ustedes si yo no me veo apta para estar en televisión o para estar en un cóctel o en cualquier evento importante. ¿Quién dijo que el cabello me tiene que definir por lo que yo soy? El cabello hace parte de la presentación personal. Es una cosa muy diferente, pero yo lo puedo llevar de la manera en la que yo me sienta segura y en la manera en la que yo me sienta identificada con mis raíces. Y yo por eso tomé la decisión luego de tantos años de someterme al alisado, al dolor, a que me quemaran las cremas alisadoras, a llevar con orgullo mi cabello. Y por eso hoy en el Día del Patrimonio de la Herencia Africana quiero agradecer a todas esas mujeres que a través de la resistencia, de la lucha, de no silenciarse, de hablar en las redes sociales y de decirle a las mujeres lleven el cabello con orgullo. Nuestro pelo no es malo, nuestro cabello es bonito, es bastante original, lo importante es que usted se lo crea y que también te lo enseñen desde niño, que no hagan o desde niñas, como en el caso de mi mamá, que nunca, no que no le importó, sino que siempre creyó que la forma en la que otros veían mi cabello era la forma en la que a mí me representaba. Y gracias a Dios hoy ya puedo tomar mis propias decisiones y decir que me siento orgullosa de llevar mi cabello afro natural. Busquen videos, chicas, no se alicen, hay muchas formas de llevarlo y hay algo que hay diferente a las otras épocas y es que encontramos muchos productos con los que lo podemos mantener. Y las trenzas africanas, pues ya saben, nos hacían como esa demostración de los caminos por donde tenían que huir los esclavizados. Una historia bastante significativa e importante para resaltar y para rescatar. Nuestros peinados africanos y los turbantes que también hacen parte de ellos, hacen parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Si se dan cuenta, un 20 de julio, que aunque es una fiesta de la independencia en Colombia, nosotros le ponemos sello también a través de nuestros peinados. Si lo ven el 7 de agosto, el 12 de octubre, el día de la emancipación, buscamos rescatar esa herencia africana a través de los peinados. Saluda y Alana, les dejo de tarea. En los próximos días que nos hagamos unas trenzas bien espectaculares para traer al programa. ¡Gracias!